En el 2019, el mundo se vio sacudido por la pandemia del COVID. Esta fue una enfermedad que afectaba a otras especies y que fue contagiada al ser humano para después esparcirse por la población. El trabajo de la medicina veterinaria no solamente es cuidar de la salud animal, sino también velar por la salud del ser humano al evitar que estos contagios de especie a especie ocurran. En la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, podemos prepararnos para trabajar cuidando de la salud pública. El médico veterinario o zootecnista puede trabajar en las producciones ganaderas combatiendo enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis y la peste porcina africana. Podemos atender también a la fauna silvestre y podemos trabajar con los animales de compañía, atendiendo especies como los perros, los gatos o los caballos, para así garantizar que el bienestar animal de estas especies que dependen de nosotros pueda cumplirse. Estamos en uno de los quirófanos donde los estudiantes de medicina veterinaria llevamos a cabo nuestras prácticas. Te invitamos a que vengas a conocer nuestras instalaciones y te inscribas a la carrera para que puedas trabajar en estos y muchos más ámbitos en los cuales se puede desempeñar un médico veterinario zootecnista.